Música Porque nací en California y este soy americano Como mi piel es morena, igual que la de mi hermano Aquí en el mundo entero, yo soy puro mexicano Me he tratado de tejer, mi asesino, mi acusador Yo nací en la presa propia, por defender a mi hermano Las leyes americanas